Yo soy de España pero aprende a fluir Estas tres cabezas, estás contento porque se las va a llevar adentro Yo estoy hablando de la vida real aquí en este momento y puedo Y llega y me dice, Balleste, ¿estás orgulloso de andar con las calles con miedo? No estoy orgulloso, orgulloso no estoy yo No estoy orgulloso que mis calles sean peligrosas Esas fueron las calles que a mí me tocó Calles colombianas, calles que tú no has conocido Y háblate que tienes muchas barras Yo le respondo, estoy aturdido Y tú estás muy confundido Esta es mi casa, esta es mi esquina Imagina, imagina Un colombiano en una fábrica de harina Van para afuera, dime a Tirva que le espera ¿Cómo, cómo? Y ahora di lo que se lo damos en En tres, dos, uno, dos Rápiar con drama y hacer de allá no le conviene Por eso yo soy el que viene y ya se contiene Y hacer lo que le gusta porque eso que yo hago a mí me fluye por los genes De primero en la votación ya ha dicho este nene No quedé tampoco de tercero, de tercero quedé cuando le partí el culo a Vene Y luego de segundo, en tu casa, en tu rancho, en tu rumbo En tu lugar, en tu minuto, tu segundo ¿Para qué te lo pregunto? No sabes de esto, no sabes del rap ni de lo que voy a decir Le di sentir pa' no creo que sirva Con Ballesta en el beat pa' fluir en el beat Encima está Pacha y le mete con ganas Y yo me conecto con este pana Y él ya no es Pacha, es Pachamama Conectado conmigo, metiendo actitud Son buenos en las plazas españolas Pero esto es suelo mexicano y esto es Red Bull Pucha